Estos dos sí que estaban mal, mal, mal. John Ballance estaba peor igual. Mirá, mirá, mirá de las manos. ¿Te das cuenta? Sin pose de nada. Nada de locos falsos. Este era loco natural, loco posta. Locos lindos igual, obviamente. Conocí a Coyle en noviembre de 2004. Sería hermoso decir que los conocí en Amsterdam o en Berlín. Pero no, que los vi en vivo. Pero no, 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 yo no soy ese. Los conocí en mi casa, lamentablemente. Me acuerdo que estaba preparándome para ir al Personal Fest en el año 2004. A ir a ver a Pet Shop Boys. Que tocaba esa noche, era un viernes. Y me había rugido la curiosidad de ponerme a bajar algo de Coyle. Dije, a ver, ¿qué onda esto? Esto fue el 5 de noviembre, me acuerdo, un viernes. Un par de semanas antes de la muerte de John Ballance. Que murió ahí nomás. Y Coyle deja de existir. Peter y Christopher son el otro miembro, murió unos años después. Ambos están muertos. John Ballance en 2004 y Peter murió en 2010. Coyle surge, podríamos decir, del desbandamiento de Serving Distal. Encasillan a Coyle como una banda experimental. La verdad que a mi parecer la palabra experimental no me gusta nada. En la música, en el cine, en cualquier lado, no me gusta. Es más, hasta te diría que es una falta de respeto. Es mi apreciación igual, es personal. Pensá lo que quieras. Total, a mí, carajo, me importa lo que vos pensás. A vos que te importa lo que yo pienso. Vos me decís experimentos y yo me imagino frascos, tipos en un laboratorio con químicos, ¿viste? No, no me va por ese lado. Estos dos locos de mierda estaban bien consolidados y sabían bien lo que hacían. No eran unos pichis con guita que pagaban para ir a la siesta del fauna. A ver cómo era un síntoma o hablar en persona y jugar con las perillitas. A ver los ruidos que hacían. Repito, sabían bien lo que hacían estos tipos. Además, tenían una locura superior y un nivel de espiritualismo. Y una conexión con el universo y la naturaleza pocas veces vista en la música. Unos incomprendidos, totales, ¿no? Obviamente. Como todo buen artista, adelantados a su tiempo. Hasta el día de hoy, que hace casi 20 años que murió John Balance y todavía no sería comprendido en la actualidad. O sea, el mundo está muy, muy atrasado por tantas, pero tantas cosas que mejor ni hablar de eso ahora. El primer material de Koi se llama How to Destroy Angels. Es un EP. Tren Reznor, en una de las tantas veces que desarmó Nine Inch Nails, armó un proyecto paralelo, pongámosle, llamado con el mismo nombre. How to Destroy Angels. Reznor, ¿puede ser tan pelotudo? Encima todo el mundo conoce Koi gracias a vos, boludo. ¿Y cómo le vas a poner el mismo nombre del disco de una obra maestra? No da. A mí me parece que no da. Es lo mismo que una banda que haga música tipo Pink Floyd, así sinfónica, progresiva. Porque no sé ni qué género es Pink Floyd. Que le pongan Dark Side of the Moon, ¿entendés? Y hagan música parecida a Pink Floyd. No da. No está bien. ¿Entendés? Es un quemo. Es un quemo, hermano. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a poner así? Bueno, basta. Basta de quejas. Me gusta mucho quejarme, perdón. El primer disco de Koi es un viaje. Según ellos, música ritual para el acumulamiento de la energía sexual del hombre. Este disco está fuertemente ligado a la geología. Ellos en general están ligados a la geología y a la tierra, a la gea, a las rocas, a los astros, ni hablar. Y a todo lo que vive y existe en la tierra, menos los humanos. Nombres de los temas como Dismalore o Tectonic Plates, ¿a qué te remiten? ¿Cómo mierda hicieron esta música en el año 84? Sí, ya sé que había varios que andaban más o menos ahí en la misma sintonía. Jack and Steve Roach. Eso sí, saquemos a Brian Eno del ambiente. Excluyamos ese pelado embustero y hagamos de cuenta que nunca existió. Y hablemos de otros. Danger in Dream, Terry Riley, Ashera Temple, no sé. Alguno más, ponele. Pero el pelado no. Pero bueno, eso es algo distinto. Esto es raro. Pero raro, raro. La concepción de este disco no la vamos a saber nunca, realmente. Estaría bueno que sea como hoy, que se ve cómo es el proceso. Pero bueno, ahí está la magia. Los dos tipos estos se fueron de plano. En el mismo año que sacan How to Destroy Angels, su obra introductoria y una de las mejores cosas que hicieron. En 1984 sacan también su primer disco, disco entero, el EP. Porque How to Destroy Angels es un EP. Y acá encontramos algo completamente diferente. Alejados del dron y de las placas tectónicas y esos ruidos raros, los gongs gigantes, los imbares y toda esa percusión. Música que ya nos aleja un poco de la geología, la subducción y otros fenómenos. Sacan este disco que se llama Scatology y en la tapa hay un culo. Un culo adentro de una cruz invertida. Así que un culo como el de la tapa de virus, de superficie de placer. La palabra Scatology significa algo que ya sabemos que es, si no googlealo. No quiero explicarlo porque puedo ser muy gráfico y no está bueno. Pero también puede ser un juego de palabras porque Scatology con CH, Scatology, es una palabra parecida que puede sonar igual incluso. Que es una teoría usada por las creencias judías, cristianas y musulmanas acerca del fin de los tiempos. Y en español se escribió igual, Scatology, fin de los tiempos. Pero hay algo más adelante en la carrera de Coyle que, o no sé si más o menos en la misma época, que le pusieron a uno de sus proyectos y a un sello que tuvieron. Que se llamaba escatón, con K. O sea, algo que ver tiene evidentemente y jugaron con las palabras. Pero lo del culo en la tapa es algo que te descoloca y te lleva de nuevo a la otra escatología a la que no vamos a hablar. Bueno, basta hablar de culos y de fin del mundo. Para la época, la verdad, altos transgresores. Encima de los 80's, cuando reinaba la frivolidad, el glitter, la ropa brillante. Todos estaban al servicio de la pelotudez. Y se pone mejor, escuchen. Bueno, en Scatology ya tenemos ritmos, baterías, voces, aunque con dificultad. Pero las hay y están buenísimas. El uso de samples, el Fairlight, ese mítico teclado, ese sampler usado por los más bórderes de la música. Como Peter Gabriel y Kate Bush, Sean Hammer, Brad Fidel. Una vez leí que, quiero aclarar que ellos daban muchas entrevistas. Les gustaba hablar, hablar, hablar. Hablaban mucho, leaban el pedo. Vos te pones a buscar y hay millones de entrevistas. Y en una entrevista que decían que ellos estaban muy en sintonía con Kate Bush. En la entrevista, John Balance dice que si escuchás la maquinaria a lo largo del disco de Dreaming de Kate Bush, te das cuenta que suena bastante a Kate Bush. John Balance, que es alto o paranoico, dice que hasta llegó a pensar que ella le estaba robando las ideas así telepáticamente. Pero bueno, después recapacitó. Él mismo dice que después recapacita y dice que hay algo en el espacio físico paralelo y los dos estaban hablando de lo mismo. De esto del Dreaming, ya saben, bueno, los australianos que en un video hablé, el estado del sueño. Bueno, Kate Bush tiene un disco que se llama The Dreaming, que es el disco este que estoy hablando. Lo recomiendo, obviamente, ahora que se puso de moda Kate Bush. Déjense de joder y escuchen. Kate Bush de verdad. Escuchen Scatology y saquen sus conclusiones. Este fenómeno se llama sincronicidad. También artistas diferentes en distintos lugares del mundo que no tienen ningún tipo de conexión están conectados por algo al mismo tiempo creando lo mismo. O algo parecido. Pasó en Alemania con el crowd rock. Había distintas células distribuidas a lo largo de todo el país haciendo lo mismo al mismo tiempo. Temas como panic, tan adelantados. At the heart of it all, que también es un tema de Nine Inch Nails. Cosas instrumentales con voz de fondo que ni se entiende la oscuridad, el misterio. Reminiscencias de King Crimson tienen algún punto. El tema este de Sheltering Sky. Y tenés temas más accesibles como Restless Day. Me remite a mí un poco también a Tomorrow Never Knows. O me parece a mí, no sé, qué sé yo. Tainted Love, una versión increíble del tema de Soft Cell. Oscura, bañada de síntesis FM. Y esa voz lamentosa de balance ahí, de hospital, ¿viste? Atomizada, atomizada de lejos por un DX7 y un posible Fairlight ahí de fondo. Es una cosa increíble, la verdad. Usaron hasta el hartazgo el Yamaha DX7, el Fairlight, el 2 creo, cajas de ritmos. Y posiblemente alguna 07, alguna 707, alguna Lindrum. Este disco tiene un sonido único. Sónicamente es increíble. Vamos a encontrar algunas reminiscencias en el disco que le sigue después de Horford Orbiter en 1986. Ya se pone un poco más intenso que el asunto, se pone un poco más caótico. Empiezan a incluir elementos de música del mundo, de world music. Ellos mismos cuentan que estaban muy influenciados y fascinados por Latinoamérica. Hay cantos, cosas copadas, cosas regionales. Alusiones a Pasolini, cosas habladas en español. Temas precursores de futuros actos industriales como después Milo Ministries o los Revolting Cocks. Podemos encontrar en temas como Penetralia, plagados de samples y esas baterías industrialosas. Y después tenemos también cosas más celestiales como Circles of Mania, más solemnes y bizarras al mismo tiempo. Y en Blood from the Air podemos encontrar también algunas similitudes con Skinny Papi, por ejemplo. Por ahí va la cosa, vieron que todo se conecta con todo. Después hicieron el soundtrack de la peli Angelic Conversation de Derek Jarman. Ellos eran íntimos amigos de Jarman. Acá podemos encontrar cosas más ámbien por momentos y tranquilas. Y también reminiscencias del primer EP de How To Destroy Angels. Y algunas poesías recitadas también por Jui Dench. Y bueno, después se toman un descanso, que no creo que hayan descansado mucho, hasta 1991 y se lanzan Love Secrets Domain. O LCD, como le dicen por ahí algunos por las siglas del ácido lisérgico. Hay colaboraciones copadas en este disco. La tapa del disco es una cosa rarísima, que tiene símbolos esotéricos, calaveras, manos con ojos y una pija alargando algo de colores que no sabemos qué es. Qué hermosa la libertad de expresión, ¿no? Que tenían estos chabones siempre cagándose en todo y como debe ser el artista legítimo. El disco lo sacaron por Wax Trax, ese mítico sello industrial de Chicago. Y sí, no podía ser para menos. El disco en sí es una gema, variado. Temas como The Snow, completamente bailables. Acid House. Ese Acid House de los noventas tempranos. La verdad que es una hermosura. Se tomaron todo el éxtasis, todo el SD, todo para la concepción de este disco, ¿no? Estaban bien metidos en toda esa movida. Acid House. Era bien... Estaban frecuentando mucho Tailandia también en esa época. Era bien parecido a lo que hacía Psychic TV en aquel momento. En ese momento de sus vidas fue cuando John Balance empezó a chupar alcohol como un animal en su afán de querer dejar el éxtasis. Y parece que después de eso, bueno, nunca dejó el alcohol y le fue peor. Ah, algo importante. A partir de este disco se mete en el juego Danny Hyde, que es un pilar importantísimo y un miembro oculto de Coil. Coil. Convengamos que Coil son Peter y John Balance, pero había seres alrededor que siempre condimentaban la sopa y hacían que Coil fuera la maravilla que es. Dark River es un tema hipnótico, repetitivo. Es una cosa increíble. El tema más conocido del disco posiblemente sea Window Pain, que hicieron un video, ¿no? También un tema da un tempo, bailable. Es hermoso ese tema. Con un video también que está buenísimo, que está John Balance bailando en un atardecer o en un amanecer en algún río de Tailandia. Durante estos años siguen en la sintonía del Acid House. Al año siguiente creo que largan otro EP llamado The Snow, que también es recontrabailable con varios remixes del material anterior de LCD. La verdad que está buenísimo. Y entre 1992 y 1995 sacan varias compilaciones de material. Antes también, pero no hablé, pero no importa. Material recuperado de antiguas sesiones, quién sabe. Cosas que quedaron ahí en el tintero. Y entre 1992 y 1995 empiezan a juntarse también con Trent Reznor. En principio Peter Christopherson para dirigir sus videos de Broken. Hizo The Broken Movie, que fue una película que estuvo baneada, por ejemplo. Que después también hicieron cosas de música juntos en Fixed. El disco de Nanny Schnelles en 1992. Hay un par de remixes de ellos. Ese disco de Nanny Schnelles Fixed me parece una cosa increíble, la verdad. La otra vez fui a una feria de discos en San Isidro. Y me encontré con algo que no pensé que iba a tener nunca en la mano. Lo tuve en la mano, pero no lo compré obviamente. Black Light District. Black Light District, que es un disco de 1995, bajo el nombre de Coil. Lo agarré, le pregunté el precio, me dijo 10 lucas el tipo que vendía. Dije, ah, bueno, si lo dejé en su lugar, por la duda, que se me caiga. Claro, 10 lucas en Argentina son menos de 50 dólares. El peso argentino vale tan poco, para nosotros 50 dólares es un montón, aunque sea poco en el mundo. Black Light District es un disco que no sacaron como Coil. Este disco que tuve en la mano. Es un disco que descubrí tarde, te diría que 20 años después. Lo descubrí en el año 2015. Salió en el año 1995. Es un disco complicado, es difícil, es oscuro, pero le tomé mucho, mucho cariño. Me acuerdo que me iba en tren al interior de la provincia de Buenos Aires y lo escuchaba durante el viaje. Esos viajes largos, en esos trenes pedorros que tardaban años. Y miraba la pampa, la luna, los campos, las estrellas. Amaba eso, me encantaba, escuchando esa música. Lo repetía una y otra vez. Terminaba el disco y lo ponía de vuelta. Es un disco raro. Bueno, Coil es normal, no. Uno de los temas lo hicieron con Bill Daswell. O son extractos. No sé, Stone It Circular se llama el tema. Claro, hay un disco aparte que se llama City of Light, de Bill Daswell colaborando con Coil. Este disco sí lo había escuchado antes, antes de conocer a Coil. Sin saber que Bill Daswell lo había hecho con Coil. Yo leía Coil y qué onda, no sabía lo que era. Es un disco muy, muy lindo. Se los recomiendo. De 1996 a 1998 también se toman un descanso. Vaya a saber uno que harían esos descansos de esos tres años que se tomaban, ¿no? Bueno, cosas que no se pueden reproducir, ¿no? En 1998 sacan los EPs de las cuatro estaciones, y los solticios y los equinoccios. Los cuatro EPs fueron grabados a una hora determinada, en un día determinado, durante cada fase lunar o astronómica determinada. La verdad que no lo entiendo bien, pero bueno, si te pones a buscar información lo vas a entender. Locuras difíciles de explicar. Peter y John tenían ganas de meter cosas medievales en los álbumes. Les había pintado ese mambo, ese delirio. Más que nada Balance. Estaba obsesionado también con Julian Cope. También, de hecho, Sandra viene de ahí, el tecladista de después. Después lo voy a volver a mencionar. Yo entré acá a Coil. Lo primero que escuché fue este disco, el del verano. Bueno, son todos una maravilla, las cuatro estaciones. Pero le tengo cariño especial al disco del verano, el Summer Solstice. El disco está plagado de esa viola eléctrica de William Brees, un miembro que estuvieron ahí en ese momento. Lo grabaron en el altillo de la casa de ellos, con una vista a un parque. Balance era como el conductor de la obra, y quedó lo que quedó, ¿no? Casi todas son primeras y únicas tomas. William Brees fue también miembro de Saki TV en algún momento, y de Current. Bueno, volviendo al disco, mucho dron, y viola, sonidos al azar, que no sabes de dónde mierda vienen. Las voces de Balance están en un punto caramelo, esta joya. Él había estado tomando clases de canto en un momento, y se están empezando a notar a partir de estos discos. Y llega a su punto más fino en Music to Play in the Dark, que son los hijos de más adelante, ¿no? Que después de hablar. Estos cuatro EPs de las estaciones se reeditaron en 2002 en un paquete entero con un disco bonus que se llama Moon's Milk. Que venía con un disco bonus con una de las cargaciones más lindas de Coil, ¿no? Todo este paquete, estos cuatro EPs, es una obra excelente. A mi gusto, se van un poco al mambo con el tema medieval, pero está muy bien. Está todo muy bien en su lugar. Es uno de los mejores lanzamientos de Coil. Beastings, por ejemplo, del disco Summer of Solstice, es una cosa increíble. Es un mantra repetitivo con esa viola que bien podría ser un synth distorsionado. El latido ese que tiene a modo de percusión, las voces esas de Balance, todas lamentosas. Es muy groso, hermano. Cuenta Drew McDowell que cuando estaban grabando Warning from the Sun, no se podía estar en esa pequeña habitación que era el estudio del ruido que había. Que había todo luz y era todo ruido, que era insoportable. Estaba todo volumen. Balance estaba completamente loco a los gritos, con los synths. Imagínense lo que debe haber sido eso, ¿no? Esos temas raros, puro ruido. Como irían a sacar más adelante en Constant, Shalom, Sledge to Evil. Puro ruido, ruidismo. A mí la verdad no me cago un carajo. Me incomoda, mi oído no lo aguanta. No lo disfruto, a mí el ruido no me va. No sé qué les pasó. La vida les pasó, qué sé yo. En 1999 sacan Astral Disaster. Esta es la época posiblemente que más me gusta de ellos. Claro, yo conocí a Cole con esto, más o menos. Después obviamente examiné más en el pasado, pero esto es genial. Astral Disaster te sugiere desde el nombre. Empieza difícil, pero bueno. En el segundo tema, The Mother Ship and the Fatherland. Dicen que para este disco sincronizaron las máquinas, los sintetizadores con el SETI, pero oposta. Y lo hicieron abajo del nivel del mar. Locuras así. Tenían esos mambos, esas locuras que a mí me encanta saber. Y me encanta que hayan estado tan locos y tan torcidos. Cosas sin sentido, pero bueno. Estas cosas le dan un valor agregado al producto. The Mother Ship and the Fatherland es un mantra de casi 23 minutos con un golpe constante. Que podemos creer lo que querramos que sea. Pensá en lo que quieras. A los 10 minutos del tema, más o menos, estos golpes cesan. Y queda un dron constante con esos ruiditos de fondo. Que pueden venir de algún ANS o algún SINTE antiguo. El SETI, andás a ver de dónde mierda. O de algún lugar remoto. No hay voces. O si las hay, están muy ocultas por debajo. Es cuasi meditativo. Tranquiliza. Te relaja. A pesar de todo, relaja. Música para locos. Yo debo haber perdido horas escuchando precisamente este tema. Escuchando este tema me fascina. Lo debo haber escuchado cientos de veces. Noches de verano, al aire libre. Y sí, sí, claro que sí. ¿Vos no? Bueno. De S.I. y Priestess, la sacerdotisa del mar, le volvemos a escuchar la voz a Balance. Del mismo disco, eh. Astral Disaster. Después de unos años, letras largas. Letras largas, historias largas del mar, del peligro. Muy poéticas. Con una voz suave, con un poquito de reverb y delay. Y el disco termina con Mew Mew Ur. Una versión de The Mothership and the Fatherland. Con voces, más elementos y más difícil. No tan relajante como la versión anterior, original. La verdad que es una obra maestra. Este disco es una cosa... Salió hace poco una reedición con material también nuevo. Y se ve que 1999 fue un año intenso para ellos también. De locura. Porque también sacaron Music to Play in the Dark. Que no sé si es un disco o un EP, la verdad. No, no, no sé. Disco difícil también. Tiene un comienzo bastante violento. Bueno, hay oídos y oídos también, ¿no? Pero el segundo tema, Redbirds. Entra en juego Stick Pool Sandra. ¿Cómo mierda se dice? Sandra, vamos a decirla. Este tema, Redbirds Will Fly, es casi ideal. Este segundo tema. Además se nota. Arpegios. Escuchás el material de él y te das cuenta. Sonidos luminosos. Es una cosa increíble. Acá este tipo, Sandra, usó un Roland 101 y un Synton Phoenix. Bien vintage la cosa. A los tres minutos el tema ya se pone así como si te dijera la mejor época de Tangerine Dream, pero noventizada. En 1999. ¿Saben a dónde estaba Tangerine Dream en 1999? Bueno, averigualo. En el tema que le sigue en Red Queen, lo tenemos a Balance recitando en una clave baja al son de un piano, un jazz así medio oscuro, industrial, que remite al Sorbing Kristel que salió posteriormente en las reuniones. Se ve que tomaron bastantes cosas ahí. Brócoli. Otro gran tema, rindiéndole pleitesía a la verdura. Mirá, te puede parecer una pelotudez, pero se dan cuenta de lo que siempre digo, ¿no? A eso le tienen que rendir pleitesía a los artistas. A las verduras, a las plantas, a las rocas, a las montañas, a los ríos, a las placas tectónicas. No a los políticos, ni a las figuras de poder. Tipo Fito Páez, el pelotudo de Fito Páez. Esa nueva tendencia de que el artista tenga figuras políticas como referentes, inspiración, influencia. Me parece tan berreta, tan flojo, tan choto, pero bueno. Jugulares. Cada uno sabe lo que hace. Existen desde la Edad Media. ¿Vos sabés lo que sería la vida sin el brócoli, sin la lechuga, sin el tomate? Sería una mierda, hermano. Yo me pego un tiro. John Ballance siempre hacía hincapié en el tema del brócoli. Googlea John Ballance brócoli y vas a ver. Se ve que era una de sus verduras favoritas. En este disco se metieron también con la síntesis granular. Acá lo podemos apreciar bien en este tema, en brócoli. Además, en los Inglays de los CDs, yo ya aclaré que nunca tuve un disco físico de Coil. Pero adentro, en los libritos, ponía mucha data, decían muchas cosas los libritos. Podés ver las fotos en internet. Cosas innecesarias, pero para los que nos gusta Coil, queremos más, más, más y nunca es suficiente. Datos innecesarios, copados. Bueno, cosas al pedo. Bueno, ponían los cintos que usaban, caja de ritmo, efectos, demás. Data Nerd. A nosotros nos encanta. Al año siguiente, en 2001, otro año de intensa de actividad, hasta allá los últimos días de Coil, sacan Music to Play in the Dark 2, otra gran obra maestra. Empieza con Something, la tocaban bastante en vivo esta canción. Ruido, mucho ruido, voz. Hay mucha síntesis. Moon Music, como decían ellos. Música de la luna. Después el segundo tema, Tiny Golden Books. También con elementos recontra, kraftwerkeanos, arpegios propios de Sandra. La verdad que es un placer augural ese tema. Es una cosa increíble. Doce minutos de placer absolutos. Vocoders, granulares, pads, cintes viejos, arpegios, todo. Tengan en cuenta que estos tipos estaban locos. Pero locura bien, tranqui, tranqui. Estaban bien. Ether es otro tema parecido al yacero oscuro anterior, del anterior Music to Play in the Dark 1. Les pinta eso del piano, así cada tanto, viste, medio oscuro. Este mismo año también sacan Constant, Shallowness, Leads to Beable. Sinceramente este disco yo no puedo escucharlo. Es de ruido. Ya mucho ruido. Yo tengo tinnitus. No puedo. No puedo castigarme con eso. Lo escuché así muy por arriba. No, no, no. No me gusta. No, no. Se ve que en este disco hicieron como hacen los metaleros con la guitarra, el heavy metal. Pero estos hicieron heavy síntesis, viste. Se zarparon. Se fueron a la mierda. No, no. Eso no. También en ese mismo año sacaron Queens of the Circulating Library. Un mantra de 40 minutos. Un dron. Eso sí, es lindo. Eso sí me gusta. Es más relajante. Y después vino Time Machines, que también es un disco hermoso. La Remote Viewer, que es un disco de 2002 también. Muy repetitivo. Muy bueno. Muy zarpado. Entiendan que sí. Lo que acabo de decir es cierto. Así como está el heavy metal, esto sería heavy electrónica. No sé. Es una electrónica un poco más dura, más abrasiva. Frecuencias que no son amigables para todos los oídos, viste. Pero eso es electrónica pesada, Coil, viste. Tienes este mito. Está atando. Te relaja, pero a veces te hace mal. Después sacaron los discos en vivo. Muchos discos en vivo. Con interpretaciones de todos estos discos de los que vine hablando. Mayormente de los últimos dos o tres discos. Siempre como que repetían los mismos temas en vivo. Coil empezó a tocar en vivo en el año 2000. Peter Christopherson hizo una presentación en vivo en el año 99. Que tocó el solo, haciendo unos ruidos ahí. Pero sin Coil, digamos, el solo. Pero está catalogado como que sí, que es una actuación de Coil. Pero empezaron posta ellos a tocar en vivo en el año 2000. Hicieron unas presentaciones también en los conciertos de Berlín a Tonal en el año 83. Con Neubauten, Throving Kristel, no sé si Throving Kristel o Saki TV. Y ahí fue cuando se formó Coil, ¿no? Esa fue la historia. Hicieron un par de también de presentaciones en el año 84. Y después ahí no tocaron nunca más. A ellos no les gustaba la idea de tocar en vivo. Les pintó eso de tocar en vivo en los 2000. Hasta el 2004. Pocas semanas antes de que muera Balance. Habían estado tocando en vivo. Y los últimos shows en vivo eran caóticos. Si los ves, están todos para ver en internet enteros. Y Balance estaba pasado de alcohol, mucho whisky, bebida blanca, vodka. No podía ni cantar. Estaban los videos, todos los resistentes enteros. Peter Kristoffer decía que se sentía como la niñera de John Balance. Porque la cantidad de alcohol que consumía lo dejaba en unos estados calamitosos. No podía ni subirse al escenario a veces. Creo que con un par de presentaciones ni apareció. Mirá, ahí lo tenés. Mirá, mirá. Es como que lo está cuidando. Y así toda la presentación. Cagás a pedos en el escenario. Se puede ver hasta en los videos que Peter le dice. Quedate tranquilo. Quedate en el molde. No vas cagado. Lo mía, viste. Y Balance está como un león y caprichoso. Haciendo payasada. Completamente pasado. Completamente en pedo. Dije que cuando se cayó la escalera estaba en pedo. No, obviamente. Si vivía en pedo y murió. Ah, porque sí. Estaba en pedo y se cayó. Y bueno, se murió. Vieron que hay mucha gente que se muere de artista, ¿no? De ser tan sensible. Bueno, muchos seres dejan este plano jóvenes por esta razón. Por artistas. Esto es algo muy cierto. John Balance, el cantante de The Coil, murió a los 42 años. Se cayó una escalera en pedo. Rodó. Y se golpeó la cabeza y quedó en coma. Se lo llevaron en una ambulancia al hospital. Pero murió en el camino. Al año siguiente, Peter Christopherson saca And the Ambulance, Died in His Arms. De uno de los últimos shows en vivo que hicieron para John. Que posiblemente supera los cuatro discos anteriores que habían sacado en vivo. El One, Two, Three, and Four. Tienen mucho material para revisar. Para introducirse. Tuvieron periodos de muchísima actividad. El último disco de Coil, Ape of Naples. Es una recopilación de material que hizo Peter después de la muerte de John. Pero gran parte de ese material lo grabaron en el estudio de Tren Reznor en New Orleans. Creo que en el año 95. Con Danny Hyde. Peter dice que Reznor los invitó a que vayan a grabar y no les cobró nada. Que hasta Marilyn Manson había pagado por tocar ahí. Para grabar. Pero ellos estuvieron en el estudio gratis por días. Vieron lo que es tener chapa, ¿no? Además, de todas maneras, Coil era una banda pobre. Así que no hubieran podido pagarlo ese estudio. Estuvieron metidos en magia negra, drogas. Drogas alucinógenas, espiritualismo, religión. Les cabía mucho a Aleister Crowley. Y cosas que uno vaya a saber, ¿no? A las presentaciones en vivo se les sumó Tom Edwards en marimba. En algunas ocasiones. Y, bueno, Ocean Brown también en síntesis. Y algún que otro instrumento. En algunos shows hacían algún que otro despliegue. Llegaban a los pibes de Black Sun Productions. Pintados de blanco. Con unas líneas acá en la cara. Y en pelotas. En todos desnudos. Que no sé qué locuras hacían en el escenario. ¿Qué sé yo? Peter Christopherson ya en ese momento usaba un Norlid. A veces algún controlador MIDI y una Mac. Usaba el Ableton Live. Fue uno de los primeros que usó el Ableton Live en vivo. En el año 2000, 2001. Las primeras versiones del Ableton. Creo que re primitivas, ¿viste? John Ballance y Peter Christopherson en algún momento fueron pareja. Al principio, creo. Pero parece que alguna cita se venía con el tiempo. Pero ¿qué carajo le importa eso? Es como que te digo que Lisa Gerardi y Brendan Perry de Death and Dance fueron parejas. Que cambian la música en algo. Bueno, qué sé yo. Es un ingrediente que capaz que al que le gusta la banda le gusta saber. Pero que sí tiene importancia ponerle eso. Es que Peter Christopherson, al mismo tiempo de estar con Sorin Gistel, estuvo en una agencia fotográfica. Y fue fotógrafo, videógrafo. Y fue quien creó alguna de las tapas más grosas, icónicas de los 70. Como por ejemplo, la tapa de Peter Gabriel, del álbum Car. Y Wish You Were Here, de Pink Floyd. Más datos inútiles, por ejemplo. A ver... Trent Reznor le rompió las pelotas en el año 97 a David Lynch para que pongan Coil en el soundtrack de Lost Highway. Esa película de 1997. Reznor insistía con Coil, porque Reznor estaba fascinado con Coil. Y no hubo caso. Lynch insistía con Marilyn Manson y David Bowie. Y Reznor seguía insistiendo. Le decía, mirá que estos tipos son grosos, son grosos. Pero así y todo, David Lynch no dio el brazo a torcer. Bueno, listo, fuiste, hermano. Oportunidad perdida. Coil hubiese tenido un poco más de reconocimiento. Capaz, qué sé yo, no sé. Y hasta capaz esa película de mierda hubiese tenido un poco más de éxito. ¿No? También... Según Coil, creían que David Lynch tenía un poco más de integridad hasta ese entonces. Por algo será que a mí nunca me gustó ese viejo careta con ese peinado fancy oscuro de salón. ¿Creen que es oscuro Lynch? ¿Por qué no escuchan tres hijos de Coil a ver lo que es oscuro? John Ballance estaba más de acuerdo con seres como Greg Araki, por ejemplo, más genuinos, que ha usado su música. Araki, según él, forma parte de los directores con un poco más de integridad que David Lynch. John Ballance vivía con Peter Christopherson. Cuestión era que se llevaban bien y podían convivir. Capaz había algo también paternal, como ya dije, desde Peter hacia John, igual. Que era más grande y Peter lo cuidaba todo el tiempo, ¿viste? Cuenta Drew McDowell en el libro England Hidden Repairs, que tuvo una recaída jodidísima ese año, en el año 97. Que fue cuando John Ballance entró en la etapa de esa lunar. Estaba fascinado con la luna. John Ballance le dedicaba los conciertos a la luna. Ese tipo de cosas, ¿viste? Está muy presente la luna. En Coil, siempre. Y bueno, parece que se tuvo que postergar el disco de las situaciones para el año 99, porque el tipo no estaba muy balanceado, que digamos. John Ballance dormía, se caía al piso en el estudio. Terminaba llorando en el piso ahí, mientras ellos estaban con los cables, con los cintes. Y era imposible trabajar así. Peter le escondía el alcohol, pero así y todo, John se las arreglaba para conseguir Chupy de otro lado. Y terminaba siempre en pedo. Fue una etapa muy difícil. Se metió a rehabilitación durante seis, supuestamente por seis semanas. Y a la tercera semana el chabón se escapó del lugar. Ya les dije, Ballance es un loco completo, full time. Bueno, otra curiosidad referida a Nine Inch Nails, hay una disputa entre ellos, entre John y Peter, por las regalías de Closer, precursor, uno de los remixes de Closer. Bueno, estuvieron en los créditos de esta tan vanagloriada película de David Fincher, de Seven, pecados capitales, que a mí me pareció una reverendísima mierda, pero al mundo le gustó, qué sé yo, gustos. Y John Ballance se queja y dice que no fue una torta de dinero lo que recibieron por la difusión que tuvo, y que fue poco. Y Peter Christopherson está contento con las regalías, pero bueno, tienen una disputa entre ellos. Resulta que si lo escuchás, ese tema es un tema de Coil, si lo escuchás. Escuchélo con auriculares en profundidad y tiene algún mínimo ingrediente de Nine Inch Nails, pero es un tema de Coil. Están tan procesados por Peter Christopherson que no es Nine Inch Nails, es Coil. Hace unos años, Danny Hyde sacó un disco medio pirata que se llama Uncoil o Recoil, algo así. Creo que fue en el año 2014, que tiene elementos de este tema y de Gap Up y otros remixes que hicieron para Nine Inch Nails. Son más curiosidades, a ver, no sé. Esta banda es una curiosidad, qué sé yo, estos dos personajes son una curiosidad en sí, viste. Hay mil cosas para contar, pero no quiero hacerlo muy largo, ya demasiado. Ah, en el libro England, He and Revers, también Ballance cuenta una anécdota de la oscuridad, de que él repite hasta el fin de su día siempre, porque el mal equivale a la oscuridad y el bien a la luz, cosas así. Es una teoría, un mandato cristiano pelotudo. Y es cierto, es verdad. Cuando era chico, recuerda que necesitaba combatir ese miedo que él tenía en la oscuridad. Y una noche se escapó de la casa y se fue al medio del bosque, en la oscuridad total. Dice que se fue, caminó, caminó, se metió entre los árboles y se dio cuenta que no pasaba nada, que simplemente la oscuridad, falta de luz, y había superado ese miedo, ese miedo pelotudo a la oscuridad. Y esa fue su filosofía de vida, mientras existió en este plano. Volvió del bosque liberado, sin miedo y jamás volvió a tomarle la oscuridad. Al contrario, él le abrazaba la oscuridad, estaba agradecido. Terminamos con los datos inútiles. Estas cosas te salpedan, tenés un poquito de tiempo. Bueno, en 1997 tenían la idea de volver a tocar en vivo, pero con mucha reticencia. Tenían planeado hacer un recital de una semana, pero que vayan rotando, obviamente, los músicos. No vayan durmiendo y volver a tocar por turnos, así como por turnos, pero nunca sucedió. Ahora sí, ya estaban, basta. Son industriales, son experimentales. Góticos no, góticos no. Por favor. Pero bueno, ¿quién importa? Ponle el nombre que quieras. Si, si, total, ¿a quién le importa? ¿A vos te importa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Poder poner el rótulo que quieras. Igual te digo, sí, son el gran pilar de la música industrial. Obvio. ¿Qué querés que te diga? ¿Que te mienta? Lo que pasa es que me rompe soberanamente las pelotas que le digan experimentales. Ya, ya me, ya, ya lo hablé. Hay tanto, 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 pero tanto material de COVID para hablar que no quiero hacerlo más largo. Capaz que, capaz que, capaz si pinta alguna vez hago, hago otro video, pero, pero este ya me parece que, que es más que suficiente. Bueno, chau, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.